¿Creéis que yo hago estos vídeos o los directos que hago, la información que doy en este canal como en otros por querer hacer clientes y demás? Oye, voy haciendo clientes que para mí no son clientes, son gente que quiere que se le ayude con su bienestar, con su control de peso, pero verdaderamente mi enfoque no es en hacer clientes. Si hay alguna persona que más que quiera que le ayude en su control de peso y cómo elegir la alimentación correcta, cómo entrar en los ayunos intermitentes bien entrados que con eso no hay que jugar tampoco, te tienes que dejar asesorar los ritmos circadianos, hábitos buenos y un asesoramiento personalizado que lo hago normalmente durante un mes para que la persona sea consciente, tenga claro y sepa cómo empezar a dar un vuelco de timón a su bienestar. Yo mayormente subo estos vídeos, hago directos, porque tenemos que ser un poco más a nivel social, menos egoístas, ser más altruistas y si tú tienes una información de última hora y más en estos campos que puedes ayudar a gente, puedes hacer que retrocedan de algún problema de salud que tengan de sobrepeso, hígado grasos, diabetes tipo 2, en fin, todos los problemas incluso cardiovasculares pues no te puedes guardar esa información en una cajita de porcelana, tienes que compartirla. Nuestra sociedad mayormente ha llegado a unos niveles de materialismo, de egoísmo, de envidias y tenemos que volver a los valores de antes, familias, compartir. Si tú tienes una cosa buena, no porque la compartas vas a ser peor ni te van a quitar lo que tienes. Sencillamente estás lanzando una bola de nieve que no sabes dónde puede llegar. ¿Por qué crees que subo yo estos vídeos? Todo lo que subo y demás. Pues lo hago porque alguien puede estar en su casa con depresiones, con un sobrepeso tremendo que no saca punta por ningún lado, con fatigas crónicas y con problemas de salud grandes y sencillamente teniendo la información correcta, conociendo tus hormonas, cómo trabaja todo tu organismo, qué tienes que darle a tus células para que tengan una combustión correcta, una ATP correcta, que no te cree en un futuro problema de salud porque se le está dando el combustible equivocado, que las industrias que mueven todo el dinero de las comidas procesadas y demás, como decimos siempre, no quieren que tú sepas. Y los médicos de cabecera no te lo van a contar porque ellos no han estudiado este campo. Y los nutricionistas normalmente todavía les quedan 10-15 años para estar actualizados, o sea que estás entre la espada y la pared. Entonces, mayormente yo me sitúo siempre en esa persona que está en su casa, que está desesperada, que la ha probado todo, que por todos los lados le han salido los tiros por la culata y está desesperada y tiene problemas y sencillamente con un cambio de hábitos de alimentación entre otros complementos su vida puede dar un vuelco. Así que no me cansaré. Me vais a tener aquí, familias. Y todo lo que vaya incorporando a mis estudios de nutrición moderna os lo voy a pasar. No me lo voy a guardar. Luego ya, eso sí, no hacer las cosas por vosotros solos ni solas porque un cambio de alimentación o un ayuno intermitente sabiendo o no sabiendo lo que haces puede ser contraproducente. Entonces, si no conmigo, buscar algún profesional en este campo de nutrición moderna que os va a encontrar muchísimas soluciones a vuestros problemas. Que no hay que pedir un milagro al cielo. Sencillamente, con cosas tangibles, con lo que tenemos al alcance de las manos, el problema es que no sabemos elegir. No estamos educados nutricionalmente, entre otros complementos, para tener un bienestar. Porque no les interesa a estas industrias que nosotros tengamos estos conocimientos y esta educación nutricional para que podamos ser mayormente nuestros propios médicos. Quitando la medicina que siempre va a tener que estar, lo digo siempre. Medicamentos cuando hagan falta y médicos que, por supuesto, que salvan muchas vidas y tienen un valor incalculable y un mérito impresionante. Pero todas esas porquerías que está tomando la gente, químicos que le interesan las industrias farmacéuticas, que se podrían evitar con una buena nutrición y buenos hábitos, con la nutrición moderna y complementos que no solo están en la alimentación. Aquí estamos, familias. Un saludo y profundizar en estas cositas. Ahí está la clave.